nos están robando a una futura estrella y posible legionario para guatemala y antes de que digan cualquier cosa esta información es traída por ella es bien en la descripción les dejaré el link el enlace para que puedan ir a leerlo porque esta información es de es bien y nos la comparten los buenos amigos de es bien punto com punto gt y si antes de que digan cualquier cosa porque dense cuenta bien quién es el lobo vestido de oveja porque yo no tengo ni página de facebook ni de instagram ni mucho menos tengo un simple correo de email y poquito más seamos serios de verdad seamos serios esta información es traída por y es bien y sí que nos están quitando a un legionario un jugador con triple nacionalidad que hasta ahora se ha formado desde lo más pequeño hasta las categorías sub 17 del la y galaxy y si ya es convocado por eeuu samir ponciano un jugador que tiene nacionalidad salvadoreña guatemalteca y estadounidense que ya estuvo el año pasado en proceso guatemalteco con la selección sub 17 el hoy cuenta con 16 años hoy por hoy es llamado y se los dejo en pantalla por la selección de eeuu un jugador lateral izquierdo totalmente interesante que para terminar y sumar y ponerle más leña al fuego ya tiene el pasaporte salvadoreño aunque no ha jugado con los cheros sin embargo tiene el pasaporte salvadoreño ya lo convocó ahora eeuu y hoy guatemala no lo ha convocado hay que tener eso en cuenta y muchos me preguntarán que si tienes 15 16 hasta 18 años y te agarran y te empiezan a llamar a microciclos es porque algo interesante te vieron así que si tienes 15 16 hasta 18 años y te agarran y te empiezan a llamar a como por ejemplo el caso de aaron herrera o el caso de rubio rubín por lo menos el de aaron herrera que él fue agarrado creo yo que para una selección c de eeuu le vieron algo interesante y es un jugador que para mí sí que aún cumple las características de una selección c por lo menos que pueda ir a copa oro de eeuu él decidió jugar para guatemala pero sin embargo cuál es la desventaja que tenemos en este caso que es un jugador importante es un jugador rápido y que ya está siendo llamado a su corta edad entre tantos tantos niños que abundan en las academias él está en la academia por cierto del lfc sin embargo entre tantos niños que abundan en las academias él fue uno de los seleccionados para ir a este llamado de la selección sub 17 de eeuu sin duda alguna nos lo pueden quitar claro que sí es criado es nacido y es formado en eeuu guatemala ya tuvo un proceso con él sin embargo hoy por hoy no sabemos nada de él y no lo hemos vuelto a ver cuál es mi recomendación o lo que a mí me gustaría y el por qué estoy haciendo este vídeo primero que nada me encantaría sin duda alguna que guatemala al momento de ver un joven legionario y si lo llama por primera vez que nos inventemos hasta microciclos debajo de la piedra para seguirlo llamando de forma constante es la única manera que guatemala podrá tener a un jugador siempre cercano que se adapte al clima que se adapte al país que vaya aprendiendo el idioma que vaya aprendiendo la cultura porque discúlpenme de otra manera no va a ser si de 10 jóvenes legionarios ponemos a los 10 sentados a que por ellos mismos decidan a qué país se van a ir la mayoría y el 90% van a decidir que van a ir al país en donde han nacido han crecido y se han formado como es el caso de amir ponciano y es lo que exactamente no quiero que se pierda otro jugador que en un futuro pueda servir para una selección sub 20 una selección pre y olímpica una selección mayor uno no lo sabe y mientras más recursos tengamos mientras más recurso humano nosotros vayamos captando es mejor y esta es una gran adquisición para guatemala ya él estuvo en un proceso el año pasado pero no podemos dejarlo ir no podemos perderlo y perderlo me refiero a no dejar que vaya ahora con eeuu esa es decisión de él me refiero a seguirlo llamando de forma constante a tenerlo siempre y cuando tenga minutos en una lista y digamos ok de estos cinco jugadores vamos a llamar ahora estos tres que son legionarios están teniendo minutos y hay que tenerlos cerquita porque porque eeuu tiene todas las armas para podernos quitar a los jugadores que quiera no exactamente porque se les dé la gana sino porque cualquiera puede ser muy bueno y sin duda alguna y pueden decir ellos no 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 es mío es formado aquí y lo vamos a convencer y claro entre guatemala y eeuu un proceso mucho más ambicioso puede ser el de eeuu y no es secreto para nadie espero que guatemala obviamente es muy joven el jugador pero pueda quizá retractarse y no sólo con el caso de amir ponciano sino con otros casos importantes empezar a llamarlos de forma constante empezar a tenerlos cerca yo sé que con los equipos es complicado pero no es imposible siempre y cuando se pueda para eso se le paga a los entrenadores de guatemala para eso se le paga sin duda alguna a marvin cabrera para eso se le paga también a roberto gómez laines para que estén de forma constante en la federación y si bien tienen otros trabajos siempre puedan desempeñarse de esa manera porque sin duda es algo que nos beneficiaría un montón que es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima